Este domingo 20 de agosto en punto de las 12 del día será bajada de su altar la imagen del Cristo Negro Señor de San Román para celebrar con la feria más importante de los campechanos los 453 años de su llegada a esta tierra. El coordinador Juan Tiburcio Vázquez señaló que previo a ello ya se afinan los últimos detalles con el grupo de logística que pintan vallas así como las escalas de la sala de velas que se instala a las afueras del santuario para que los feligreses puedan venerar al Cristo de los pescadores en su templo. Estamos preparando, se están limpiando y se están pintando las vallas que sirve para ese cuadro que se arma cuando se baja el Cristo, se pone en medio para su resguardación para la feligresía, se están limpiando y se está pintando toda la estructura de las salas de vela, se está limpiando la limpieza de la iglesia, los ventiladores, todo para que esté listo todo para su festividad. Se prevé que todo quede listo el día sábado para instalar el camino hacia el lugar frente al altar donde como cada año quedará expuesto el Cristo negro para que los feligreses acudan a besar la milagrosa imagen. Hace algunos meses se retocó la imagen del señor de San Román, lo que hace 10 años no se hacía, por lo que el coordinador Juan Tiburcio Vázquez exhortó a quienes visiten el santuario a tener cuidado al momento de besarlo. Ya sabe que el Cristo se expone para su veneración, pueden venir, lo pueden agarrar, lo pueden besar, pero también hay que pensar que es una imagen de 453 años, entonces se requiere ciertos cuidados, por ejemplo que no traigan anillos porque al rayarlo se raya, se estructura, es de madera, el Cristo es de madera y entonces se raya, se raya, entonces los labios, la pintura de labios, ya ve que tiene ciertos componentes, entonces al besarlo se mancha el Cristo. El santuario de San Román quedará abierto de 6.30 de la mañana a 9.30 de la noche para que campechanos y visitantes puedan acudir a venerar al Cristo negro. Con imágenes de Roberto Espinosa, Telemar Noticias, Yesenia Ake.